Buenos días, no llegue esta peseta que nos prende por esta arte Le voy a enseñar a diagnosticar como ensayarlo Bueno, ahí ha llevado dos cosas Primero acá, este relay que está encima del CDI Y la marranita Lo primero que vamos a ver es Vamos a sacar el conector Ella lleva dos cables Blanco azul y azul negro Lo primero que vamos a hacer es ver si nos está llegando masa Este botón lo que hace es mandar una masa a la marranita Ponemos este dispositivo Sería el blanco con azul Como pueden ver está mandando perfectamente la masa Y por este azul con negro lo alimenta un positivo que viene de este relay Entonces cambiamos la posición acá Negativo Este nos tiene que mandar un positivo Está perfectamente bien Bueno Como pueden ver la batería Está bien Tiene buena luz Tiene buena Buena amperaje Antes de mandar a cambiar Esto Para saber si es Lo vamos a cuentear No pueden ver No pueden ver Es decir que la batería Y las escobillas del motor Están buenas La batería y las escobillas del motor Están buenas Ya descartamos eso Bueno Otra cosa Para ensayarlo Si es la marranita Sería este el cable negativo Y este el positivo Otra cosa Para que ensayen Si es la marranita o no es Ponen negativo acá Positivo acá Como pueden ver No hace nada No da nada Esto quiere decir Que esto Está mal Bueno Que funciona Hace esto Esto lo que hace Es mandar el positivo A la marranita Para que también Entonces ¿Cuáles son los cables Que vienen acá? Sería Rojo blanco Positivo del switch Está bien Por este azul clarito Que ven acá Es el sensor del neutro A lo que lo pongo en primera Se le va Neutro Este es el sensor del neutro Y este rojo con negro Es La tierra que le manda Para cuando usted La vayan a prender En primera O en segunda O en tercera Para que active El relay Y mande positivo acá Para saber Si esto está dañado Ustedes pueden hacer esto Si ustedes ven Que acá No les llega positivo Es como si tuviera esto quemado No les llega positivo Es porque esto está dañado ¿Verdad? O no le está llegando El neutro O no le está llegando Para que activa Vaya bueno Ya dejas en esto Lo puentean Rojo Blanco Y azul negro Y hacemos lo mismo Que hace el relay Vea Para saber Si el relay Está malo O bueno Porque acá Tiene que llegar Un positivo Y ya la masa Lo da este Para activar La marranita Bueno Como sabemos Que está bueno El relay Como pueden observar Hacerle teléfono Aquí Es fácil de diagnosticar Hacer que lo más Aquí Escuchen Como active el relay A lo que Le mando Positivo Y esté neutro Escuchen O Si está en primera Escuchen Como activa Lo que encloche Eso quiere decir Que el relay Está perfectamente bien Por si Por ahí Es la falla Bueno Aquí tenemos La marranita nueva Como pueden observar Esto es como un relay También Está grabando Normal todavía ¿Cuánto va? Cinco Usted la pueden probar Directo Acerca el teléfono Aquí Negativo Y positivo Escuchen Como el relay Activa Escuchen Lo duro que activa El nuevo Escuchen Y el viejo Que sería este Va a ser quemado Escuchen Que medio activa Un poquito Porque está quemado Entonces Ahí ya sabemos Que el diagnóstico Es La marranita Esta Ya no es el arranque Ya por lo menos Si ustedes sacan acá Y le hacen acá Y le hacen acá Y hace Tac 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 O es la batería Que está muy bajita O es las escobillas Del arranque Directamente Tendría que prender Y ya no es el arranque No es el arranque Que se aportará Si cualquier aportará Usted le dice Que el plan De pasaje No es el arranque Si quiere El plan De pasaje No es el arranque 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 Lo conectamos Ya tenemos todo conectado Ya Y listo Activo el relay Que queda perfectamente bien Ya sabemos que es el relay Pero tienen que empezar a diagnosticar Desde acá Que llegue más acá El solamente de acá llega una masa Masa Y el positivo lo hace este relay Tienen que ver que le llegue el neutro La masa del neutro La masa del tronco El positivo Y salga de aquí a acá Y eso es todo lo que tienen que hacer Vamos a ir a Colombia Listo